Apenas bajé la escalera, lo vi, yo voy a vacunarme. La Caja de Seguro Social realizó una jornada masiva de vacunación este sábado. Estamos en los diferentes centros comerciales aplicándole la vacuna a los niños. El enfoque de nosotros es la vacuna contra el sarampión a los niños de 1 a 4 años. Le estamos pidiendo a los padres de familia que acudan para vacunar a estos niños. Igual tenemos vacunas para adultos, tenemos otras vacunas como la TDPH, que es virus de papiloma humano. Para la población de 10 a 14 años tenemos lo que es neumococos, también tenemos hepatitis A de adultos y de niños. La campaña se realizó en los centros comerciales con mayor afluencia en la ciudad capital. Primero que todo por el cambio de clima que también trae enfermedades, resfriado y eso. Y bueno, también porque tengo rato que no me vacuno el COVID y ciertas vacunas que necesito. Es importante porque mira, por lo menos la gente que trabaja de lunes a viernes y los niños están en la escuela, es más fácil llegar a un lugar así y llevarlos a que los vacunen. Por lo menos ahorita yo aproveché que vine a hacer una diligencia y la vacuno de una vez. Me parece bien, excelente. Que aprovechen y se vacunen porque eso es verdad que evita muchas enfermedades. Me la gané el extraordinario ahorita mismo, así que voy a aprovechar, me voy a poner todas las vacunas que están poniendo porque yo nunca amo. Lo máximo que me acuerdo son las COVID, la 1, la 2, la 3. Y más nada, excelente trabajo. 2024, año de legado. Los pacientes son primero.